Le dije a Cilsa porque había unos chicos que disfrutaban, jugaban con los profesores y le dije a mi mamá que me anote y entré a la colonia. Después lo que más me gusta de Cilsa es los talleres de cocina, los juegos, aprender con las tareas porque me ayuda mucho con la tarea, con la escuela y es divertido. Y le deseo que pase un lindo aniversario y que dure muchos años más para que muchos niños disfruten.